Cúñato, capitán del señor, capitán del dinero Cúñate, capitán del contrabando Un amigo mío, me valiente Sobre un copasabuel fuerte Sobran bien el escudo del chavo Manda muchas notas Muchas veces no le gusta el año De ese tapo, pata de zapatos Pero no le hagas confiar Que no lo usaré el trampa Y en el que te quita La vista requiere sangre Por eso esa muestra Y es el escudo del chavo 5, 7, 4, 5, calentita y calcita pero siempre ha terminado Un poco de los que le han de noche y le quedan se apuntan A la luz no se apuntan y no se apuntan Un poco de la espuma y al fin de la agua y cruzan No hay nada, no se escuchan, no se escuchan, no se escuchan La luz no se escuchan, no se escuchan La luz no se escuchan, no se escuchan Y el sabor es de la mar La luz no se escuchan, no se escuchan Nuevas tiempos, nuevas alas, nuevas reglas, nuevas alas, viejas escuelas En cualquier caso se acerque, sin activos y sin causas, a la ropa de la guardia No entendiadas, pues veladas, se pasean con la flema, con la luz que escucha la banda Añalizando las camas, y la sal y se han lavado, a la luz que no va a ser lo cancán Un saludo a su marido de la guardia, a la luz que no va a ser, la luz que no va a ser, la luz que no va a ser Añalizando las camas, y la sal y se han lavado, a la luz que no va a ser, la luz que no va a ser Añalizando las camas, y la sal y se han lavado, a la luz que no va a ser, la luz que no va a ser Saludos a los vecinos por ahí, que son bien buena onda, que nunca nos echen la chota Saludos por ahí a los manecidos de Vickers y de California, estamos en primer rato Chicharrones, chicharrones, la clave sexta, los vecinos del norte A la entrega, la entrega también A la entrega, chiquito el chiquilín Los nuevos rebeldes Los huevos revueltos Ya cortale, cortale bien